El Ejército Nacional da declaraciones en rueda de prensa sobre captura de presuntos integrantes del Clan del Golfo y un cabecilla. Eso fue que hubo que articular todas las capacidades que nosotros teníamos como institución y así poder golpearlo. Inclusive veníamos desde el sur de Bolívar, después pasamos a Antioquia y mire otra vez donde lo capturamos acá en Santander. Ese es el modo de delinquir de estos terroristas ahorita. Van, se hacen pasar por otras alias en las diferentes localidades para así poder desviar la atención de la judicialización que se le va a hacer. En el departamento de Santander se realizó la captura de seis personas, entre ellos alias El Negro Jul, cabecilla de la estructura criminal Clan del Golfo en Yondó. Según las autoridades, estas personas venían delinquiendo en otros dos departamentos y finalmente se pudo dar con su captura. Vamos a seguir articulando todo ese esfuerzo que nosotros tenemos como instituciones para poder golpear todas las estructuras. Esto es un mensaje claro para todas las estructuras que no hay lugar donde la Fuerza Pública y nuestra Fiscalía General de la Nación no pueda llegar para poderlo judicializar. Así que, entréguense, sometanse a la justicia o les va a llegar todo el peso de la ley. Desde el Ejército Nacional aseguran que seguirán articulando esfuerzos con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para continuar golpeando estas instituciones al margen de la ley.